Recuerdo el día en que tú y yo, teniendo en pleno el corazón, vivimos la historia de dos Y tu mirada relució hoy, con tu sonrisa y con tu voz, hiciste polvo mi razón Si tú estuvieras junto a mí, me encantaría poder decirte que aquí estaré por ti, que aquí estaré sin ti Que a pesar del tiempo, me mata el sentimiento, te sigo queriendo, quedaste aquí por mí Recuerdo el día en que tú y yo, teniendo en pleno el corazón, vivimos la historia de dos Si tú estuvieras junto a mí, me encantaría poder decirte que aquí estaré por ti, que aquí estaré sin ti Que a pesar del tiempo, me mata el sentimiento, te sigo queriendo, quedaste aquí por mí Que aquí estaré por ti, que aquí estaré sin ti Que a pesar del tiempo, me mata el sentimiento, te sigo queriendo, quedaste aquí por mí ¡Gracias! ¡Gracias!